¿Qué es el ceremonial práctico? Bueno, son herramientas que vamos a presentar justamente para las personas que necesitan esta temática. En lo particular, el ceremonial práctico está orientado a lo que es en este momento el ceremonial que evoluciona como la persona. Tiene que adaptarse, tiene que ser un ceremonial dinámico, siempre respetando ciertas reglas, porque las reglas están, las leyes están, los decretos, el respeto a la bandera, el respeto a los otros símbolos patrios. Pero tenemos que tomar conciencia de la necesidad de un ceremonial más abierto, para que las instituciones puedan tener una imagen más natural, de cierta manera. ¿Qué utilidad práctica tiene esto? ¿Para qué profesiones usted lo recomendaría? Bueno, el ceremonial es multifacético en realidad. La persona que lo ejerce es un líder, realmente tiene que ser líder y prepararse para el líder. Tiene que conocer la organización de un evento, por ejemplo, saber a dónde recurrir para las necesidades de un evento. Pero también tiene que saber las necesidades del evento, los pros, los contras, porque del ceremonial en general depende, la logística organizativa general depende del ceremonial. Que tenga en cuenta la imagen institucional, ya sea pública o privada o social, está, en realidad está tomado el ceremonial como algo solamente oficial e institucional. Pero, como la vida, los actos comunes o los eventos comunes, sociales, también interactúan con el ceremonial. Porque hay actos en donde participan las instituciones oficiales y las sociales. Entonces, el ceremonial tiene que estar preparado para eso. Tiene que tener empatía, tiene que tener asertividad y poder trabajar en conjunto con todos los actores que actúan, aunque sea, basta la redundancia, actúan en un evento. Entonces, ¿podría ser para empresas? ¿Podría ser para aquellas personas que trabajan en la organización de eventos también? Claro, realmente es una forma de ver el ceremonial como integrado a la organización de eventos o a la asesoría en una empresa, ya sea inclusive por las relaciones interpersonales del personal en sí o la atención al público. El ceremonial tiene que tener toda esa gama de conocimiento para poder emplearlo y ayudar a la imagen institucional. También en la vida, porque la imagen que nosotros damos, yo siempre digo que sirve también como para una persona que busca trabajo en este momento que es tan difícil. Tiene que saber o conocer algunos tips para poder conseguir ese trabajo. Siempre digo que una persona que se va a presentar a un banco, tiene que conocer la cultura organizacional del banco para no ir vestido con el color opuesto, por ejemplo, que eso ya le descuentan puntos. Es decir, son pequeñas cosas o la administración del tiempo que también un organizador de eventos lo tiene en cuenta, pero el ceremonial también la tiene que tener en cuenta, porque si acompaña a un funcionario o a un ejecutivo de una empresa, tiene que contar con esos tiempos, arreglarlos con la persona que los está esperando para no llegar tarde o llegar muy temprano, que tampoco es bueno llegar tan temprano. Por ejemplo, el ceremonial oficial es como reiterativo y uno ve una foto de un evento oficial y es como si ya hubiese visto todas. ¿Se puede modificar eso? ¿Se puede hacer algo más potable, entre comillas? Bueno, de hecho se hacen más potables. Es decir, es lo que desconoce el público que está de aquel lado. Porque en realidad el ceremonial tiene que adaptarlo al criterio de la cabeza. Hay decretos que no se pueden modificar. Cada institución tiene su organización de jerarquía para acomodar a la gente en determinado lugar. Pero en realidad hay otras cosas que son de acuerdo al criterio del presidente de turno, por ejemplo. Nos pasaba con personas que de acuerdo al decreto tienen que estar de una manera en el estrado y la presidencia quiere que esté su mejor amigo en el estrado y bueno, nadie se va a enojar porque esté el mejor amigo. El ceremonial tiene que poner la mejor cara y adaptarlo, explicarle al jefe lo que es en realidad, lo que debe ser o lo que se estila. Pero también es bueno ese cambio de estructura, de no ser tan almidonado, como digo yo. Hay una elasticidad que se puede dar. Hay otras que no, por ejemplo, el lugar de la bandera. Ese es irrenunciable. La bandera tiene que ir a la derecha. Lo que pasa es que la gente a veces desconoce lo que es la derecha. Bueno, es para hablar mucho del decreto de la bandera. Claro. Pero todo eso se puede hablar y más cuando trabajamos con gente de otra institución. Pero el jefe tiene que estar sabiendo lo que corresponde para su institución y también tiene que conocer lo de otras instituciones. Cuando uno va a otro lado, tiene que respetar las reglas de, por ejemplo, la universidad, que tiene sus propias reglas. No imponer lo que va, el visitante no puede imponer lo que a él le parece. Claro, las universidades son autónomas, entonces hay que respetar ese lugar. Claro, ellos tienen su ceremonial específico. Bueno, de hecho, también está el ceremonial castrense o el ceremonial religioso también. Cada uno tiene su librito. Entonces el tema está en conocerlo y poder adaptarlo. Porque en definitiva, ¿para qué está el ceremonial? Para que haya una mejor relación personal, para afuera y para adentro. Y en estos casos, ¿cómo se hace? Por ejemplo, cuando participan dos instituciones que tienen sus ceremoniales particulares. Los encargados de ceremoniales acuerdan previamente. Sí, sí. Por eso es bueno tener buena relación con mucho tiempo. Porque uno lo que ve es ya el evento armado. Pero se toma el tiempo uno de tener buena relación. Se pregunta con mucho tiempo a ver cómo van a ser las cosas. O sea, se va a conocer el escenario. Es una relación interpersonal muy interesante. Coménteme un poco, entonces, cómo va a ser la jornada del viernes. ¿Dónde es? ¿A qué hora? Bueno, la jornada va a ser en el Colegio de Abogados. Va a empezar a las 8 de la mañana la acreditación. Va a haber una hora de acreditación, de 8 a 9. A las 9 van a empezar las disertaciones. A las 12.30 se va a cortar. Y a las 14.30 vamos a retomar para terminar a las 18.30. El Colegio de Abogados, en la calle Santa Fe, 1562. Muy bien, entonces, asesoría en oratoria y ceremonial práctico. Rosita Recio, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de contar lo que vamos a hacer. Y los esperamos.